Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar una entrada espectacular, bolitas de plátano maduro hecha con dos ingredientes. Arrancamos esta receta con un kilo de plátano macho o plátano maduro o maduro o como usted le conozca o amarillo como dicen en algunas partes, vamos a lavarlo, vamos a retirar las puntas y luego vamos a trocear trozos grandes, no se preocupen no tienen que ser pequeños, pero recuerden lavarlo muy bien. Una vez han cortado todo el plátano nos vamos a la estufa donde vamos a tener una olla con agua y allí vamos a poner el plátano maduro y lo vamos a cocinar a fuego medio, medio bajo hasta que esté muy bien cocido. Lo puedes tapar, lo puedes dejar así, pero ve chequeando que el plátano esté cocido, cuando él está cocido él se sale de la cáscara así como estás viendo y después lo que haces es ponerlo en un recipiente. Ten mucho cuidado al manipularlo porque obviamente está muy caliente, especialmente para retirar la cáscara con mucha precaución. Una vez has retirado la cáscara vas poniendo aquí y después procedemos tan sencillo como hacer un puré. Créanme que esto lleva dos ingredientes, no lleva nada más. Plátano maduro lo machacamos muy bien, yo lo estoy haciendo con ayuda de un tenedor, lo puedes hacer con un pizza papas también que queda súper bien. Mientras yo hago esto yo te invito a que me regales un like o si no te has suscrito a que te suscribas al canal también. Y lo que haces después de hacerlo puré es dejarlo reposar, súper importante, déjalo reposar, tiene que estar muy frío. Luego que ya tengas el puré lo que haces es cortar trocitos de queso o si tienes queso rallado yo lo que hago es picharlo hasta dejarlo así como en bolitas, en trocitos mejor dicho. Puedes usar queso mozzarella, puedes usar el queso de tu preferencia. Vas tomando un pedazo de la masa del puré y vas poniendo al interior cada trocito de queso que has cortado. Mira es tan fácil como sencillamente moldear, haces como una bolita y así van quedando todas las bolitas de plátano maduro. Recuerda tiene que estar frío porque cuando está frío él ya no está tan pegajoso sino que se pone un poco más firme para evitar poner otros ingredientes y solamente así vamos a usar plátano maduro y queso. Sigues haciendo el procedimiento, si las quieres más grandes obviamente las puedes hacer más grandes, eso depende de como tú las quieras pero si les quieres usar para una entrada te sugiero que las hagas de un tamaño mediano. Entonces así hacemos todas las bolitas de plátano maduro y las dejamos ahí reposar también un poquito, preferiblemente si está haciendo mucho calor donde las vayas a hacer mételas en la nevera para que tomen un poquito más de consistencia. Terminado el proceso vamos a llevarlas a una placa, a una bandeja con papel para hornear y las vamos a poner allí porque las vamos a hornear súper bien. Un horno precalentado a 180 grados, si puedes un poquito menos muchísimo mejor porque esto ya solamente necesitamos es que coja un poquito de color. Puedes ponerlo calor arriba y abajo o solamente calor hacia arriba que gratine y listo mis amores, así de fácil. Tenemos estas bolitas de plátano maduro, son súper fáciles de hacer, usamos sólo dos ingredientes y tenemos una entrada que les aseguro que a todo el mundo les va a gustar, bueno si les gusta el plátano maduro obviamente. Si te ha gustado esta receta te invito para que te suscribas al canal, para que veas muchas recetas navideñas que tenemos en nuestra lista de reproducción de recetas navideñas, acá arriba te dejo el enlace y obviamente te invito para que me des un like, súper importante que estés chequeando el tiempo para que no se te vayan a quemar porque se queman muy fácilmente y mira al interior quedan muy ricas, llenas de queso, de verdad vale la pena intentar esta entrada para estas festividades, algo que sea mucho más fácil de hacer, que sea delicioso, que sea sano y también que sea una receta que no nos tome mucho tiempo en la cocina. Espero la repliques, al final todos los ingredientes al igual que en la caja de descripción. Te mando un beso gigante y nos vemos el fin de semana con una receta que está para chuparse los dedos. Chao.